Música Culpa de los quereres, he perdido la razón Sabiendo que no me quiere, yo le di mi corazón Haciendo mal sufrí, burlándose de mi amor Me dice mi corazón, que me rompa el sentimiento Que lo adoro mi destino, cargado de ese engaño Porque no tiene razón, a dar tanto sufrimiento Y en aquella encruciada, donde me voy a llorar Me siento desconsolada, muerta por la soledad Muerta por la soledad Música Culpa de los quereres, he perdido la razón Sabiendo que no me quiere, yo le di mi corazón Haciéndome de sufrir, burlándose de mi amor Me dice mi corazón, que me rompa el sentimiento Que lo adoro mi destino, cargado de ese engaño Porque no tiene razón, a dar tanto sufrimiento Y en aquella encruciada, donde me voy a llorar Me siento desconsolada, muerta por la soledad Muerta por la soledad Que lo adoro mi destino, cargado de ese engaño Porque no tiene razón, a dar tanto sufrimiento Y en aquella encruciada, donde me voy a llorar Me siento desconsolada, muerta por la soledad Muerta por la soledad Que lo adoro mi destino, cargado de ese engaño Porque no tiene razón, a dar tanto sufrimiento Y en aquella encruciada, donde me voy a llorar Me siento desconsolada, muerta por la soledad Muerta por la soledad Que lo adoro mi destino, cargado de ese engaño Porque no tiene razón, a dar tanto sufrimiento Y en aquella encruciada, donde me voy a llorar Me siento desconsolada, muerta por la soledad Muerta por la soledad Que lo adoro mi destino, cargado de ese engaño Que lo adoro mi destino, cargado de ese engaño